Por la calle 4, Concepción Barillo, Sabadén. Por la calle 5, Evelyn Álvarez, Metropole. Por la calle 6, Elena Rodríguez, Oaxaldean. Por la calle 7, Uri Lúñez, Real Canoe. Y por la calle 8, Alba Pietro, La Sancla. Se nos recuerda que el reto hispano está en un tiempo de 1.0708. El reto al campeonato está en un tiempo de 1.1022. El reto al campeonato está en un tiempo de 1.1022. El reto al campeonato está en un tiempo de 1.1022.